Baja, baja, la espada no me alcanza, ay si te cojo, ay, ay si te cojo, cobarde, cobarde, tirar de lejos mata, ay si te cojo, ay, ay si te cojo, sábado emperacense, un arquero patrullaba la muralla, me acerqué en sigilo y con rabia, cogí coraje y arrocé mi lanza, baja, baja, la espada no me alcanza, ay si te cojo, ay, ay si te cojo, cobarde, cobarde, tirar de lejos mata, ay si te cojo, ay, ay si te cojo, sábado emperacense, un arquero patrullaba la muralla, me acerqué con sigilo y con rabia, cogí coraje y le arrojé mi lanza, baja, 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 la espada no me alcanza, ay si te cojo, ay, ay si te cojo, cobarde, cobarde, tirar de lejos mata, ay si te cojo, ay, ay si te cojo.